¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hace una semana que no nos veíamos, yo lo sé, como ustedes pudieron ver, si me siguen por Instagram, vieron que me fui de vacaciones, decidí dejar la computadora para no irla cargando, porque la verdad es que siempre que salgo a algún lado, me llevo la computadora a pasear, entonces ni estoy allá ni acá, o sea, como que estoy en medio y dije, no, esta vez voy a dejar la compu y no voy a agarrar mucho el celular, pero aquí ya en la noche, o sea, realmente es que no lo agarré mucho, de repente sí les subí historias y cosas así, y pues de ahí se dieron cuenta que andaban en Cancún de vacaciones, y si quieren ver todo ese contenido, me tienen que seguir por Instagram, aquí va a estar apareciendo, por allá les subo más cosas y así como más personal, lo que hago día a día y demás, entonces me pueden seguir por allá, pero bueno, entonces les digo, me fui para allá, pero la noche ya me ponía de hostiosa, nada más, así como que en TikTok, nada más como para ver, y de repente me salían las notificaciones, así como 200 menciones, o sea, que me etiquetaban en un caso, en un video específicamente, y yo así como, achi, pues ¿qué está pasando? pero pues como no me llevé nada, pues no podía grabar, hasta ahorita que llegué, ya vi todo el caso, y ahora sí se los traigo completito, con mi opinión y demás, ¿ok? entonces, bueno, antes de continuar, recuerden suscribirse para que Chuck, miren, ahí está, yo, Millie, bueno, y Millie que anda por allá, en el balcón de Chismosa, eso también lo pueden checar en Instagram, miren, ahí viene, ¡vene a saludar a Millicita, córrele, súbete! aquí está, pues seamos muy felices y contentos, y que ustedes sean parte de la familia fantasmita, y que Millie les regale unos ojitos así, voltea para allá, mírame, acá, acá, bueno, así como me está bien, quédense con alguien que los ve como Millie a mí, pero bueno, ahora sí, vámonos directo con este videíto, ok, fantasmitas, entonces les digo, como tenía tantas menciones, yo dije, ok, pues ¿de qué se está tratando este caso? este caso es, si ustedes están en TikTok, posiblemente les salió un video, porque se hizo mega viral, ah, pero bueno, hoy vamos a estar hablando del caso de Diana Estrada, ok, ella es una youtuber, tiktoker también, o sea, se dedica pues a las redes, yo la conocí hace un tiempo, no recuerdo por qué, pero básicamente en el contenido que hacía unos años, porque su canal creo que ya no está tan activo, era de puras bromas, ok, así como bromas pesadas a, pues no sé, su mamá, su esposo, novio, demás, eso era lo que se trataba su canal, y pues así como videos varios, unos de planta maquillaje, vlogs y así, ok, pero se enfocaba más en las bromas, entonces, pues de repente, me empezaron a salir uno que otro video en TikTok, entonces bueno, ya fue que me di cuenta que ahora estaba en TikTok, esta es su página, como se los voy a estar mostrando, y también dice acá en la descripción de su TikTok, mis bromas no son aptas para sensibles, porque sí es un contenido como de bromas un poquito más subidas de tono, un poquito más pesadito pues, pero bueno, entonces hubo de repente un video que tuvo 51 mil, no, 51 millones de reproducciones, pero ¿por qué fue? vámonos primero a ver ese video para entrar en contexto, y ahorita volvemos acá al estudio, así que adelante con ese video. Ok, entonces ya, ustedes así como lo vieron, pues la hija de Diana, y ella iban a la cocina como por leche, y pues su niña empezó a decir hola niña. Ok, entonces, ella ya había hecho, de hecho en su canal principal, hace dos años, si no me equivoco, o un poquito más de dos años, ella ya había contado, sí, hace dos años exactamente, ella ya había contado en su canal de YouTube, que existía como a su alrededor, ese es su entorno, en su casa, una como niña fantasma que la seguía. Ok, entonces bueno, esto para sus seguidores, tal vez no era tan nuevo, pero para los de TikTok sí, pero bueno, siempre que hay como este tipo, pues sí como de revelaciones, así paranormal, pues obviamente llama mucho la atención. De hecho, estaba viendo los comentarios, y hay varias personas que afirman, que si suben el volumen, después de que la niña dice hola, se escucha que un hola le contesta, o sea, como en otra voz diferente, o sea, como que hay dos voces ahí, una de la hija de Diana, y otra que le contesta. Yo sinceramente sí, como que escuché el TikTok a todo y demás, pero no lo logro captar, a lo mejor ustedes sí, ya me dirán en los comentarios. Y pues bueno, obviamente como este video se hizo mega viral, pues la gente le pide así como que, oye, pues cuéntanos el contexto, el story time, o algo así sobre esto. Y es que ella cuenta, pues el resumen de los videos que había hecho en YouTube, donde básicamente dice que, pues por alguna extraña razón, desde hace ya años, desde que estaba en otra casa y demás, la asustaban, ¿ok? O sea, como que tenía este tipo de manifestaciones, donde le movían cosas, escuchaban ruidos, y que pues sabe que es una niña, porque tuvo un sueño, donde esta niña como que le decía así como que, mamá, no sé, sí, mamá, mamá, y que ella le decía, no niña, yo no soy tu mamá, yo ya tengo una hija, y pues no eres tú. Y que la niña le gritaba, no, sí, sí eres mi mamá, y esa no es tu hija. Entonces como que, bueno, entonces ya sabe más o menos que es una niña, que anda por ahí, y que siempre se cambia de casa, como que haya sido un periodo de tranquilidad, respecto a este tema, y de repente, otra vez se empezaron las cosas, y así sucesivamente, por lo cual, pues ahorita que están en este departamento nuevo, su hija y ellas solas, pues no había tenido como esto, pero ya se empezó a manifestar, y bueno, como su hija ya es más grandecita, ya habla, ya es un poquito más independiente, pues recuerden que los niños, siempre tienen como más sensibilidad que nosotros los adultos, entonces es más normal que un niño chiquito, diga que ve y que habla y demás, con alguien que nosotros no podemos percibir, pero pues este tema no es totalmente desconocido para Diana, y disculpen los cuetes, es que como ya van a ser las fiestas patrias de México, pues todo el mundo está vuelto a lo comentando cuetes, pero bueno, ella desconoce como tal el aspecto así de la niña, aunque sabe que es una niña, porque ella comenta que ha tenido diferentes manifestaciones, pues a lo largo de la vida, entonces pues le pregunta a su hija así de que, oye, ella está fea, te asusta, y aquí la niña, su hija, empieza a decirle a su mamá, pues en sus palabras, porque es una niña chiquita, tiene dos años, que juega con esta niña fantasma en su cuarto, ok, entonces le dice, sí, yo, yo en mi cuarto, y que está en mi cuarto, y que de repente le dice que como, o sea, le pregunta a Diana, ¿está fea? y ella así como que, pues sí, no, o sea, como que no, no sabe muy bien lo que está diciendo, pero de la boca de la niña, sin que Diana le pregunte, le dice que, pues que está en su cuarto, y que de repente juega con ella, entonces, esto a Diana no le causa como mucha gracia, pues, o sea, sí, sí le da miedo, sí se, sí se, pues sí se paniquea, pues, y además les digo, como esto es algo con lo que ha vivido ella desde hace muchos años, pues es obvio que sí le dé miedo, que ahora en otra casa nueva, pues esté ahí el fantasma de esta niña, ¿no? Y, bueno, volvemos a este video, les voy a poner nada más un pedacito, porque realmente no quiero que aparezca mucho la carita de la niña, pero bueno, vamos a ver una parte de este video, pero bueno amigos, ya les mostré el famosísimo cuarto, ¿qué? 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 la niña está atrás de mí, dijiste? sí es una amiguita, ¿está hermosa? ay, ¿por qué le haces como que le agarras la mano? ay, no, puse lo más que puse, pude así como que haciéndole zoom y demás, les digo, no quiero que aparezca así como la carita de la niña aquí en el video, pero se ve como que al final con la manita le hace así, hacia adentro del cuarto, o sea, como haciendo, pues sí, la referencia pues con su mano, de que le está agarrando la mano a alguien, pues, o sea, y lo está haciendo aquí, pero la niña está chiquita, entonces, pues se sale como de su tamaño, por lo cual, pues Diana sale corriendo y así de que no, pues ahí tú te quedas con la niña, porque a pesar de que a Diana le dé miedo, como que a la niña no le da tanto, porque uno en los videos dice que sí le da miedo y que le asusta, pero después sería así como de que no, yo que juego con la niña y pues no sé qué, o sea, como que sí o como que no, o como que la niña fantasma tiene comportamientos erráticos, ¿no? Porque les digo, en un video anterior dijo que la niña le pegó, o sea, que la niña fantasma le había pegado en la cabeza y que le decía que no la amaba, pero que sí quería a su mamá, o sea, volvemos al sueño original de Diana, que la niña le dice, no, pues tú eres mi mamá, la niña fantasma, y pues Diana dice que no, yo no soy tu mamá, pero pues la niña fantasma la quiere, pues como de mamá. Bueno, entonces les digo, a pesar de que en un video se nota asustada, en otro video, pues la niña no se ve como que le asuste mucho, porque si le dice, no, pues yo allá juego y está bonita, y pues le agarra la manita y así, bueno, pero recuerden que los niños como que se pueden estar peleando trancasos ahorita, y al siguiente minuto ya están súper bien, entonces bueno, ahí está la cosa, y después Diana nos enseña una foto que tomó cuando su niña era bebé, donde se logra percibir algo, ella dice que es como una cara, y bueno, este fue el último video que se subió sobre este tema, lo subió, déjenme ver, el día 9, bueno, ya tiene unos días, unos 5 días, de que esto sucede, entonces yo me imagino que va a seguir un poco más con este contenido, aquí les va mis puntos de vista, ok, o sea, ustedes saben que yo siempre como que analizo el caso primero, y después me gusta decir lo que yo pienso, yo no digo que esto sea o cierto o falso, yo siempre se los dejo a ustedes, ustedes como lo vean de acuerdo a su percepción, ustedes deciden si sí o si no, aquí yo lo único que veo es, punto número 1, este no es el primer caso que vemos, de que los niños comentan sobre que ven algo que los adultos no podemos ver, está el caso de Fernanda Ni, recuerden también que su hija decía, y que había pues una bruja, y que dibujaba cosas, o sea, ese sí estaba como más de que la niña veía más cosas, no nada más un ente en sí, entonces bueno, pues manipular a los niños, así como para que digan y hagan y así, creo que pues es algo muy difícil, por lo cual, pues puedo llegar a pensar que lo que dice la niña es genuino, o sea, si lo siente, si lo ve, y pues así, nada más a mí me gustaría como, o sea, me pone un poquito a pensar que dice que, o sea, bueno, que todos sus contenidos, o la mayoría de su contenido pues, era como broma, a pesar de que pues ella ya tiene con este tema, pues ya tiempo, o sea, ya años, entonces, pues también se va a hacer como que sí sea un poco más genuino, de que efectivamente, pues si hay algún entecillo ahí que los anda, pues sí, persiguen, o sea, ahí está el caso mío, pues yo que anda con nosotros desde que estábamos en San Luis Potosí, entonces, pues bueno, puede ser, ¿verdad? y nada más, yo en la foto de, de donde está la carita del bebé, y al lado se ve una carita, creo que más bien es como la sombra que hizo, pues la sábana donde estaba la almohada, no necesariamente, podría ser la cara, ya que pues se ve que está como, pues les digo, en la misma sábana, en la misma almohada, no como por otro lado que se vea de fondo, o algo así, no sé ustedes cómo opinan, pero bueno, creo que esos serían mis comentarios finales, pero bueno, cuéntenme en los comentarios, ustedes qué opinan sobre esta situación, sobre este tema, ya lo habían visto, y qué opinan, y también cuéntenme si niños a su alrededor, no importa si sean hijos de sus amigos, sus hijos, sobrinos, hermanitos, etcétera, han dicho esto sobre, pues antes que uno no ve, y que ellos sí, y bueno, fantasmitos, pues creo que esto ha sido todo por el video de hoy, entonces espero que les haya gustado, los quiero muchísimo, los espero en mis redes, y pues ya, ok, les mando muchos besos, y ahora sí, ya regresé de vacaciones, ya nos vamos a estar viendo por aquí seguido, les mando muchos besitos, bye.